Se puede disfrutar todo esto, amigos suscriptores, fútbol panameño. Muy bien, viene el sorteo, viene el popular volado. Vamos a ver, ahí está Oliver de Gracia que será asistido por Giorginio Vázquez como línea número uno, asistente dos, Ulises, Ulis Ábrego, cuarto árbitro Fernando Morón y el asesor arbitrar Max Méndez. Así que éxito hoy para Oliver Vergara, como usted manifestó, Alonso. Así es, ahí vemos los equipos posando para la foto, foto oficial, foto del recuerdo en este compromiso de la fecha número 13. Esto es el campeonato 2022 de la LPF y ahí vemos a Jux, muy bien colocado con su gorra para evitar el sol. Sí, muy tradicional, ¿no? En los porteros de antaño usaban mucho estas gorritas. Algunos no acostumbran, pero bueno, hoy la tarde se presta precisamente para esto. Caramba, yo le aseguro que vamos a tener aquí cooling break. Cuidado por ahí, al minuto 20, por ahí 25. Lo amerita sobre todo porque, afortunadamente, el clima está siendo bueno en la ciudad de Panamá. A mí me gusta el sol. A mí también, a mí me encanta. Cuando aquí ya se preparan los capitanes para el sorteo y decidir la cancha, ahí está Kevin Melgar esperando a Edwin Aguilar. Ahí llega Edwin, todo listo para definir de dónde sale cada equipo y quién va a ser el dueño de la primera pelota. Sí, correcto. Ya estamos sobre las 4 de la tarde, así que tiene que apurar esto. El señor árbitro Oliver Vergara, aquí está el popular volado, el sorteo. Ahí está Edwin Aguilar que ganó el sorteo y ya escoge la cancha, ¿no? Así que van a atacar hacia la portería que apunta hacia el sector transítmica donde está precisamente ubicado el área de la 12 de octubre. Hacia allá van a atacar toda el área transítmica. Y es precisamente para lo del sol, ¿no? Me parece que ese puede ser una particularidad ya medida, ¿no? Para el que ganaba este sorteo, así que el sol le va a pegar de frente al guardameta Kevin Melgar. Colorido tremendo, colorido espectacular para que arranque esto en breve, en instantes ya contados a través de la pantalla de Tiwa Sports. Muy bien, parte de la fanática de la albinegra que estoy presente. A ver qué dice Melgar por allá. Allá le dieron también su gorrito, su capucha allá para que se acomode Melgar porque el sol va a estar tremendo. Allá en ese sector donde va a defender Kevin Melgar, la portería le han cita. Todo preparado, estamos ya tres minutos por encima del arranque del pitazo inicial, es lo que marca nuestro cronómetro. Ya queremos fútbol, Alonso, queremos partido que va a arrancar en breve. Ahí está Aguilar que estará en el frente de ataque, Cunningham apoyando ahí en el medio campo. Todo preparado, cronómetro en cero. Aquí va a arrancar el partido el árbitro Oliver Vergara. Ya se acomoda el equipo aliancista que va a salir entonces tocando pelota. Atención señoras y señores, arrancó el fútbol. Comienza a través de la pantalla Antiguo Sport en este domingo de fútbol, Alianza Tauro. Aquí está el balón rápidamente servido en la mitad de la cancha. Cunningham que va tocando para Gutiérrez. El Guti que iba acomodando la salida taurina. Atrás tiene la pelota, prefiere dejarla más atrás para Jan Vargas. Aquí está Jan Carlos Vargas haciendo un cambio de frente, busca sobre la parte derecha. Muy largo el trazo, no llegó el jugador Asprilla. Tendremos saque lateral, saque de mano para el equipo de Alianza. Primero, segundo, obviamente, estudiándose los equipos. Con este sol, el desgaste va a ser grande. Vamos a ver cómo lo compensan en esta primera parte el desgaste físico y el trabajo mantener las líneas ante tanto agobio del calor que todos conocemos como es nuestro país. Comienza el toque, toque en esta primera de cambio. Otra vez Gutiérrez, el lateral izquierdo, tocando balón atrás para el chiricano Vargas. Jan Carlos Vargas dominando la número 5. Tiene al frente, intentaba con Botello, prefiere otra vez con Gutiérrez. Gutiérrez que devuelve para Vargas. Un minuto de partido, calientan motores en la cancha del Javier Cruz. Vargas no encuentra salida, hay una presión tremendísima. Presión alta por parte de los aliancistas. Balón que iba quedando recostado sobre la banda. Va recuperando, intentando el conjunto aliancista. Balón tropezado allá, intentando Córdoba, que aparece por el sector de la izquierda. Balón que va recuperando Chiari. Va tocando la pelota del cuadro aliancista. Atención, el trazo largo que viene despachando primero con golpe de cabeza, Jan Vargas. Pelota rifada en el medio sector. Atención, que intenta organizarse aquí. El jugador era Córdoba. Se va sumando inmediatamente el garota. Asprilla, tocando balón al frente. Atención, que va Ronaldo Córdoba. Allá está instalado en campamento enemigo. Y va tocando para Botei. Intentaba el taquito, la de lujo. Balón tropezado de claridad para los aliancistas. Allá pone en calma. Pelota sobre la parte izquierda. Intentando allá sobre ese costado, John Jairo Alvarado. Va tocando balón al frente. Aquí precisamente va arrancando así de Díaz. Arranca Díaz, se va perfilando. Acomoda en el medio para Chiari. Le puede pegar en cancha. Perfecto. Chiari, va Chiari, pisa. El área se va metiendo Chiari. Lo va cerrando allá a Frilla. Que bien quita la pelota y marca bien el Tauro. No se complica Frilla. Saca la pelota limpiamente ante Chiari. Cuando aquí pierde rápidamente la pelota el Tauro. Hay una presión tremendísima aquí por parte de Alianza. El pase al frente. Allá ahí buscaban precisamente a Giron. Balón que va recuperando el guardameta. Y Ux. Ando largo buscando para Guilar. Pelota que va quedando suelta. Ya la va tomando a Frilla. A Frilla que levanta la cara. Va tocando en la mitad de la cancha. Pelota para Agudiño. Este es un cambio perfecto. Allá llega el Guti Gutiérrez cruzando la ecuatorial de la cancha. Viene el conjunto taurino. Balón que va recuperando. Ahora el cuadro aliancista. Se va lanzando. Atención. Estaba por allá el Maskelele González. Viste la pelota a Tauro en esa mitad del terreno. Que está muy peleada Alonso. Un medio sector bastante complicado. Aquí está Gutiérrez. Mete centro al área. Uy, el cabezazo allá se la encontraba Aguilar. Me parece que Ando la estaba esperando como él quería. La especialidad de Edwin Aguilar. El cabezazo, el testazo. Eso es lo que le encanta. Lo que le gusta. Le permitieron cabecear en el área. Obviamente sí tenía un defensa que lo estaba incomodando. Pero el hombre pudo pegarle tranquilamente y la envía a un costado. Ni siquiera cerca de Kevin Melgar. Como que le quedó un poco abajo la pelota al delantero Edwin Aguilar. Al capitán del equipo Taurito. Que la envía al saque de meta. Se va a una oportunidad rápida. Apenas tres minutos y medio. Y ya el Tauro tuvo una pelota cerca de la portería que defiende este hombre. Aquí está Melgar. Impulsa la pelota que va azurcando el espacio. Golpe de cabeza. Iba peinando la esférica al varado. Atrás va quedando para el guardameta Hughes. Ahí está con su capucha blanca. Con su borra aquí. Sacando de manotazo. Abriendo siempre la salida con Gutiérrez. Dale pues. Cortado sobre la parte izquierda de la cancha. Levantando la cara. Tocando balón al frente. Por allá presiona bien al cuadro de la chiste. Recupera botello. Va llevando atención. Ahora mete un cambio hacia el sector de Asprilla. La va dominando Asprilla. Arranca. Ahí está el garota. Va levantando la cara. Buscando rápidamente el ataque. Le va acomodando. Tocaba para Córdoba. Lo iba marcando. El Maquilele González. Va a ser un juego interesante en estos dos. Alonso. Los conocidos de nuestro fútbol. De nuestro diario vivir. De muchos años ya. Con el paso del tiempo. Como los años caen. Y uno cuenta. Se da como hoja de margarita en el calendario. Aquí también la oportunidad para el equipo del Tauro. Para crear alguna jugada de laboratorio. La distancia aceptable. Puede salir lo más probable un buen centro. A buscar un cabezazo ya sea de Duña Aguilar o de Berrocal. A ver cómo lo ejecuta Ronaldo. Allá cruza la pelota. Ya no hubo entendimiento. Mandó la esférica por el sector final de la cancha. Tendremos un saque de portería para la alianza. Ya rayamos los primeros cinco minutos de partido. ¿Qué tal, Romer? Si vamos a nivel de terreno con las chicas. Excel. ¿Cómo va la situación? En el Javier Cruz. Alonso. Te comento que por el momento. Ya el palacio se encuentra un poco calmado. Creo que algo diferente a otros partidos. Pero sí se nota que la alianza por el momento no está teniendo la posición del balón. Y está jugando el partido del Tauro. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Y si se pone un poco más enérgico el profe Palacio. Aquí arranca Gutiérrez. Atención que iba cruzando allá por el sector de la izquierda. Será la marca. Asbrilla. Balón afuera. Tendremos de costado. Aquí vemos la linegra. Que ha llegado a ser presencia en el Estadio Javier Cruz del Colegio Artes y Oficios. En breve estaremos también con Sol Pimentel que está del lado. Está un hino. Atención que arranca Cunningham. Salen a marcarlo. Pelota rebotada. Aquí está Maquilera González. Le sacando la esferica. La manda larga al sector lateral. Vamos con Sol Pimentel. Alonso que también lo tiene un pantallazo en estos seis minutos de partido. Bueno, Romel Alonso. Les cuento que acá también Fran Perlo se encuentra bastante tranquilo. Lo que sí he visto es que las indicaciones se le da a los jugadores por señas. Aquí tienen puro juego de señas con ellos. En vez de gritar las indicaciones. Imagino que será una táctica para que el rival no entienda las jugadas que quieren hacer por parte de él. Por otra parte, la albinegra se encuentra a todo dar en las gradas. Dando ese apoyo como siempre al equipo taurino. Sí, excelente. Buen, sobre todo, panorama de fútbol. ¿Quién perdió la pelota? Gudiño tendremos saque lateral para el equipo aliancista. Seguimos en este cero por cero en la cancha del Javier Cruz. Eso, al estilo béisbol, dando las señas. Sí, le iba a comentar eso precisamente, Alonso. Ya que estamos también en béisbol. Estamos en la clasificatura del Clásico Mundial. Ganó la selección nacional ayer y el martes contra Brasil. Todos a apoyar al equipo nacional de béisbol. Hay un gran despliegue y también una gran cobertura de Tigo Sports en esta edición de eliminatoria de Clásico Mundial. Pues ya vimos al amigo Leo, Leo Aguilar, que estaba con el compañero Villanora haciendo todas estas coberturas. Atención. Que viva, que viva el béisbol, que viva el fútbol y que viva el deporte panameño. Exactamente, Alonso. Muy animados a través de la pantalla de Tigo Sports. Un golpe de cabeza a Botello, que va despachando el balón, que va quedando hacia el sector. Allá donde intenta jugar rápidamente. Vamos a ver, la pelota se va por el costado. Está llegando bien por allá Berroscal. A ver qué trae este muchacho hoy en la titular del conjunto de Frank Perlo. Aquí saca la pelota a Gutiérrez. La va entregando para Rolando Botello. Botello que organiza. No encuentra por dónde. Prefiere dejarla atrás para Jean Vargas, que ahora busca la salida con calma. Con mejor panorámica entregando para el guardameta Hughes. Estamos ya sobre los ocho minutos. Seguimos en el cero por cero. El balón que va surucando el espacio. Pulpe de cabeza la viene sacando primero en el fondo. Este era el Santi Ramírez. Pelota que va y viene en el medio sector. Otra vez con Botello. Tiene cerquita a Chiari. Botello allá caracolea. Toca para Prilla. Sube a Prilla sobre la parte derecha. Mete un popazo al frente. Atención para Córdoba. Qué buen dominio de Córdoba habilita el centro al área corta. Ahí en el fondo apareció Santiago Ramírez. Qué bien la hizo Córdoba. Arranca ahora Botello. Lo va marcando. Quita la pelota allá al Cide Díaz. Recuperando otra vez Botello. Buscando para el Guti Gutiérrez. Viene el Tauro. Botello. Organizando. Tocando al frente. Intentando allá la comunicación con Cunningham. Qué bien encontró a Gutiérrez. El centro al área. El cabezazo le quedó. Atención. Ah, jugador. Se la comió me parece Aguilar. Al final se enreda Edwin Alonso. Se pierde el primero para los toros. Primeros nueve minutos de compromiso. Es más el toro que busca embestir al perico. Vaya forma que la tuvo Edwin Aguilar. Era el primero del partido. Buenas es en consecución de pases y de centro del equipo del Tauro que dominó por minutos las jugadas. Y crea esta oportunidad de peligro que al final se le queda un poco corta la pelota a Edwin Aguilar. Que no le dio tiempo a sacar el remate. Lo intentó de cualquier forma. Pero atento el arquero Kevin Melgar. Atención. Centro al área. Le viene sacando Gutiérrez. Remate allá incómodo. Trató aquí de pegarle el Maqueline González. Tendremos saque de portería para el conjunto taurino. Antes la que hizo Ronaldo Córdoba de lujo. Cómo se quitó al defensa. Le salió muy bien. Vamos a ver la repetición. Ahí le llega la pelota a Edwin. Se le queda corta. Se le queda atrás. Y no logra sacar el remate. También el mérito a Kevin Melgar que le dio seguimiento a esta jugada. Casi a bocajarro. Sí, correcto. Tengo la impresión de que sí. La pelota se le queda cuando intentó el remate de primera intención. Edwin Aguilar. Vamos a ver. Cuidadito que el que no las hace puede verlas hacer. Está bien atento. Ahí Cano, el defensa de la alianza para ayudar a su portero a superar esas. Situación bastante difícil. Era a boca, jarro la pelota. Sí, señores. Cuando aquí arranca, arranca otra vez Berrocal. Va tocando al medio. Buscaba ya cerquita del área. Tiene Berrocal, aparece así de Díaz. Arranca, tiene panorama, tiene camino para seguir jugando. Levantó la cara. Se organiza inmediatamente el cuadro a Taurino. Aquí está cruzando la intermediaria. Tocando a la mitad de la cancha. Atención, Maquelere González. Allá mandó un pelotazo largo. Buscando para Chiari. Balón afuera. Tendremos lateral para el conjunto Taurino. Ya sobre diez minutos y medio. En esta señal de Tigo Sports. Hornada número trece. Quedan dos partidos. Que va a poner muy interesante esta tabla de clasificación. Férica otra vez. Intentando organizar Budiño. Trabaja Budiño. Lejando el balón al frente. Iba tratando de debilitar a Cunningham. Recuperando Botello. Otra vez el Taurino que se organiza. Sin embargo, ahí está Buina la marca. Aquí está bien el conjunto de los Pericos Verdes. Viene arrancando Alianza. Atención, remate. Allá dejó suelta la pelota. El lagarto Hugh casi sorprendido. Un bombazo allá que sorprende a Hugh. Señores, aquí llega la Alianza. Se anima la Alianza. Lo intenta de larga distancia. Veinticinco, treinta metros. Buen disparo. Y con el sol, cuando aquí se recupera la Alianza. Otra vez la pelota arriba. Iban buscando a John Jairo Alvarado. Que fue el hombre que sacó el trayazo con anterioridad. John Jairo Alvarado. Oh, bote bravo. Muy bravo ese bote, Alonso. Esas bolas que pican delante del arquero. Muy difícil sostenerlas. Le rebota y rápidamente reacciona para hacerse dueño del balón. Cuando lo intenta la Alianza. Alvarado le pegó. Desviado a un costado de la cabaña otra vez. Sorprendida la saga. Al final era a John Jairo. A John Jairo a Asprilla que sorprendía a Alonso. John Jairo metido en compromiso. Creo que la Alianza todo. Aprovechando estos instantes de juego. En el cual la defensa del Tauro. Pues les ha permitido llegar y disparar. Tal vez no tan cerca del área. Pero se ha podido dar tiros consecutivos. Te comento que ya el cuerpo médico está muy pendiente de John Jairo. El número 28. Ya que sí quedó como un tanto sentido y cojeando. Todavía sigue cojeando en la cancha. Para ver cuánto puede durar. Y si se mejora en los minutos del partido. Correcto, correcto. Gracias, Echel. Con el que arranca otra vez Gabriel Chiari. Va organizando allá en el frente de ataque. Se mete bien. Va tocando el frente. Intentaba ahora sí con John Jairo Alvarado. Viene rechazando el conjunto taurino. Ocar está contra las cuerdas. Cano en la recuperación. Dejando atrás. Aquí está rápidamente tocando pelota para Anderson. En el medio sector, Machelene González. Proyectando aquí para Asprilla. No encuentra Cano. Balón afuera. Será lateral para el conjunto del Tauro. La intentó hacer de buena forma. Pero no le sale. La pelota se va a un costado. Otro saque de banda a favor del equipo del Tauro. A ver cómo arma la jugada desde atrás. El equipo que dirige el profesor Perlo. Pero nuevamente la alianza se adueña. La pelota muy rápido. El equipo Perico Rommel. Sí. En este momento del juego. Es más, la alianza después de aquella jugada de Edwin Aguilar. Perdió la oportunidad de disparar. Se recompuso el equipo campeón. El aliancista. Y está teniendo buenos minutos en el juego. En este primer cuarto de obra. Aquí hay cobro de tiro libre. Viene el conjunto del alianza. Ahí vemos también al bombo Medina dando instrucciones. Está muy atento también el profe Jair Palacios. Aquí viene para levantar el conjunto Perico. El cuadro verde. Alcides Díaz. Impulsa la pelota. El balón que va cayendo como una gotera ya. Sobre punta de ataque. Atrás queda la esférica para que salga rápidamente Gutiérrez. Viene para rechazar la esférica. Atrás la esférica la va recuperando otra vez el conjunto alianza. La pelota finalmente va a ser lateral para Tauro. Se acerca. Se acerca el clásico Real Madrid Barcelona. Próximo domingo 16 de octubre. Ya estás listo para verlo. Bueno, escanea el código QR que está aquí en la pantalla. Y activa ya X-Max contigo. Y no dejes de verlo. Veo y noto, Romel. Algunas imprecisiones en ambos equipos. Yo creo que esto es producto de Sola. Que está de una u otra forma afectando la visión de los jugadores. Ya que está férreo. Y en este tipo de cancha, pues peor. Remate que se va desviado aquí a Alonso Solís. No pasa absolutamente nada. Aprovecho para preguntarle a Itzel o a Sol. Cualquiera de las que nos comenten. ¿Qué tanto puede estar afectando ese Sol inclemente en una cancha de este estilo, compañeras? No, definitivamente es un factor importante. Porque el resplandor que sentimos nosotros, imagínense que estamos en la pista. Ahora dentro del terreno de juego debe ser peor. Además de esa sensación térmica, ese calor que deben tener los jugadores también. Por todo el físico que está andando. Pero sí puede ser un factor importante. A veces, y estamos acostumbrados a que sea la lluvia. Pero el Sol también afecta sobre todo la visibilidad del equipo aliancista al momento de atacar. Porque ellos corren frente a donde está casualmente el Sol. Eso es un dato importantísimo, Rommel. ¿Quién tiene en este momento el Sol en peor momento? Sí, la Alianza. Así es, la Alianza a la hora de atacar. Pero también sería ventaja a la hora... Se puede decir que en todo momento. Dígame, Itzel. Que te comento que son 29 grados centígrados. Pero la sensación térmica es de 34. Y efectivamente, como lo dices, a los atacantes de la Alianza, cuando van de frente, les da directamente en la cara. O sea, son los más afectados en este momento. Así es. Arranca el Sides Díaz. A punta, remata. Y está fácil al guardameta. Y Ucchel recoge la pelota. Vamos a ver qué dinámica ahora trae el Tauro. La tiene inmediatamente Gutiérrez. Va a la salida. Va tocando balón allá sobre el costado. Balón que va para Gudiño. Gudiño que levanta la cara. Tiene cerca Botella. Ya lo habilita. Otra vez repite con Gudiño. Gudiño, presión buena aquí por parte del conjunto de la Alianza. Allá aparecía Macleire González. Ahora marca el jugador Asprilla. Intentando la salida en el fondo con ya Vargas. Tocando pelota. Marca aquí contra Gudiño. Aparecía Gabriel, o más bien Alexander González. Está como un perro de caza por todos los sectores. Allá marcando, quitando, empujando. Esta es la reiteración. Alonso contra Gudiño. Gudiño que sabe proteger muy bien la pelota. Lo ha hecho durante todo el torneo. No es fácil quitarle el balón a este jugador del equipo del Tauro. El número 6 es fundamental a la hora de organizar el mediocampo. Los dirigidos por el profesor Fran Perlo. Metía pelotazos de profundidad. El jugador día. Sale inmediatamente el Tauro. Otra vez tocando para Gutiérrez. Intentó filtrar la pelota. Allá está la marca de Maquilene González. Tiene que dejar atrás para Jan Vargas. Allá está cerca, haciendo pantalla, incomodando. John Jairo Alvarado. Sin embargo, toca para Gutiérrez. Gutiérrez que encuentra allá por el costado izquierdo una posibilidad. Marca. Primero alianza. La tocaba Maquilene González. Buscando para Alvarado. Pelota que va quedando. Atención para Frilla. Levantó la cara y la va cambiando. Atención. Se va sumando. Sí, este es a Frilla. El número 26 en camiseta. Hay un resplandor tremendo allá que confunde los números. Aquí otra vez la tiene Gudiño. Gudiño que intenta meter el centro. Allá de Rolando Boteño y tendremos córner. Tiro de esquina para Alianza. El primero para la Alianza. A ver qué busca el profesor Jair Palacios. A ver si encuentra un testazo seguro que va a ser buscando ya sea Gabriel Chiari, Alvarado o al propio Alcides Díaz. El número 8 que hoy sale por lo menos en el medio campo. En el medio de esa delantera a tratar de buscar los goles del equipo aliancista. Partido que es una final, Rommel. Tres puntos valiosos para el que quiera seguir en la lucha en esta conferencia del Este por un cupo que está todo abierto. Vaya cierre de campaña de la LPF. Aquí está el servicio muy pasado. El segundo paro, el cabezazo. Ramírez llegaba me parece al final. Anderson hacía el testarazo, el golpe de cabeza. La infónica se pierde, se salva Tauro. Qué cabezazo, proyección de pelota tal vez a un costado. La forma en que le pega, interesante porque no lo dejan. Bueno, sí. ¿Lo solo? Está solo en la marcación. Se duerme un poco por parte del equipo del Tauro. Y la pelota se va a un costado para fortuna de Eric Hughes y del equipo Taurino. Gran opción para el equipo de la alianza que ha emparejado la situación. Arrancó el Tauro siendo mejor en la cancha. Pero los pericos en los últimos casi 8 o 9 minutos han tenido opciones de gol en un marcador que está 0 por 0. Pero que en cualquier momento se puede mover en una gran tarde de fútbol. Esto es Tigo Sport. Usted manténgase aquí todo el domingo. Rommel y el que nos sintoniza a esta hora porque va a vivir todas las acciones de la LPF. Serán tres partidos y los tres son fundamentales porque se juegan mucho. Tanto en la tabla de posiciones como también en el posible descenso. Cuidado que la pelota va quedando libre para Asprilla. Aquí puede tirar el centro. Allá duerme la pelota cerquita de la última raya. Arranca Asprilla, se va acomodando. Atención, engancha Maga, va tocando para Córdoba. Ronaldo Córdoba, atención, cruza la pelota. Fácil se la encuentra el guardameta Kevin Melgar. Me parece que no supo aquí poder definir una situación importante en Tauro. Ronaldo Córdoba que sigue siendo, o la sigue intentando por esa banda derecha. Cómodamente, por lo menos, logra sacar la pelota del área. No ha podido encontrar todavía un cómplice para avanzar o llegar más cerca del área. Pero por ahí lo intenta en el sector derecho Ronaldo Córdoba. Que siempre con su tradicional, por lo menos en esta campaña número 99. Aquí le pegaba a Gudiño, intentó probar de lejana distancia, tiró la pelota a un costado. Tendremos saque de portería para el conjunto de Alianza. Veinte minutos transcurren en esta primera parte. Mayores situaciones peligrosas. El Tauro no inquieta para nada la cabaña de guardameta Melgar. Y esa victoria de Potros le mete presión también a los dos. A los dos. Sumar de tres. Y queda con 19 el equipo de Potros. Pues aquí, estos con 17, el empate no les funciona mucho. Aquí uno, los dos tienen que sacar o tratar de sumar los tres puntos. Si realmente quiere competir por una de las tres plazas que todavía todas están abiertas en esta conferencia, Romero. Arranca, arranca otra vez el conjunto aliancista. La tiene aquí Gudiño, tira un centro. Era Alcides Díaz, el hombre que cruzaba la pelota. No pasa absolutamente nada, señores. Ya sobre veintiún minutos. Óigame, mi estimado Alonso, se acerca, se acerca el clásico Real Madrid versus Barcelona. Próximo domingo, dieciséis de octubre. Ya estás listo para verlo. Entonces, escanea el código QR. Está aquí en la pantalla y activa ya Big Max contigo. Y no dejes de verlo. Ahí está. Activa entonces tu código QR. Y preparado para ver entonces el clásico Real Madrid-Barcelona. Próximo dieciséis de octubre. Veintiún minutos, seguimos en el cero por cero. Gutiérrez proyectaba la pelota, Alcides Díaz en el rechazo. La manda larga ya en el frente de ataque. Sale el guardameta. Y ups. Va a ver partido, partido interesante. Sobre todo porque Alianza está haciendo las propuestas. Tauro buscando quizás alguna sorpresa. De alguna forma. Pelota, atención. Va a ser respuesta para el conjunto taurino. Y Valvoline, la primera marca de aceite de motor de Estados Unidos. El aceite original mejor que nunca. Distribuidor autorizado. Autocentro. Arranca Tauro. Centro. Atención, muy pasado. Busca para Aguilar. Golpe de cabeza. La pelota queda libre. La va tomando Córdoba. Atención que allá se va desmarcando Asprilla. Puede tirar el centro. Asprilla levanta la pelota. El rechazo queda suelto. Le pega Botello. El balón rebotado. La toma Gutiérrez. Se acomoda. Le pega otra vez. La defensiva ya sacando la pelota al costado. Consecutivamente, Tauro haciéndose respetar en el terreno de Bogot, tratando de recuperar el tren que llevaba al inicio del compromiso y que Alianza se tomó por momentos o descarriló ese tren. Esto sigue cero por cero. Pero los tiros consecutivos de Tauro y las opciones que puede tener, sobre todo buscando a Edwin Aguilar, su goleador o su referente, el hombre que todos sabemos cuál es la fortaleza de Edwin Aguilar que es el fútbol aéreo. Y eso es lo que intenta la defensa de Alianza también mérito a ellos porque han evitado esos centros que obviamente llevan dirección al número 7 del equipo Taurino. Aquí hay falta que comete el jovencito Jordan Girón. Va a venir un tiro libre Taurino. 23 minutos seguimos en este cero a cero desde la cancha de Javier Cruz. Señal Tigo Sports. Le va a pegar a Córdoba. Una vez más, Ronaldo Córdoba para levantar la pelota. Ahí está Aguilar. Llegó también el defensor Jan Vargas. Llegaron los hombres más altos. Está Gustavo Chará. Allá cruza la pelota. Muy pasada. Ya la viene sacando. Estaba más que Lely González haciendo estas labores allá en el área, Luzo. Qué bien la defensa de la Alianza. Tratando, sobre todo, este Alexander González, también el trabajo que hace Anderson y Ramírez de controlar este fútbol aéreo que cómo le gusta el Tauro, Rómela, tratar de levantar la pelota, buscando siempre ese cabezazo o por lo menos crear jugadas también adelantando líneas con pases largos al centro del área. Así que hasta el momento controlando relativamente bien el equipo aleancista. La pelota quedando aquí para Edwin Aguilar. El capitán Taurino la va dejando de la vista de la cancha. Largo el trazo. Atención hacia el sector donde está Prilla. Prilla que controla. Este es el marcapunta derecho. Ahí está Luisa Prilla. Pisa la pelota. Ya trata de arrancar. Tocó la esférica al final. El hombre de Alianza al saque lateral. Atención que va Botello. Se va metiendo. Botello intentó a gambetear. Había mucha gente ahí por parte de Alianza. Cuidado que aquí trata de recuperar. Cunningham sacó el remate. Ahí muy complicado. Sergio Cunningham. Tendremos saque de arco para Alianza. Muy bien por Cunningham. No lo piensa. Y vamos a ver la repetición. Sigue la jugada. La continúa. Logra robar una pelota y saca un disparo. Sí. Nos llevaba proyección al marco de Kevin Melgar. Pero mérito por seguir la jugada. Por no rendirse. Y por desde el espacio que tenía. A pesar de la marca. Sacar por lo menos un disparo que se va a un costado. Lo sigue intentando Tauro. Cuando aquí el respectivo Cunningham break. Y aprovechamos para ir con las chicas a nivel de terreno. Que tienen mucha información. Un lado. Sí, Fabián Gudiño roba al mandado. Y sale con pelota dominada allá desde el sector defensivo. Pierde muchas pelotas Tauro en el mediocampo. Y la recupera su defensa. Porque la mayoría no se convierte en jugada de peligro para el equipo aliancista. Pero sí llama la atención de que ya van tres, cuatro consecutivas que pierden los alvinegros. Como esta otra. Que la recupera inmediatamente la alianza. Aquí está Gabriel Chari. Tira pelota arriba. Intentando con John Caio Alvarado. Aparece Chari. Chari que va recuperando. Va habilitando sobre el sector de la izquierda. Viene inmediatamente John Asprilla. Levantó la cara. La puso buena. Ya ras de piso. Atención. Va más que Lele. Toca arriba. Atención. Intenta con Alvarado. Aparece Asprilla. Le pega cruzado. Y esa pelota pasó cerca de la cabaña de Hughes. Pero tendremos saque de puerta. Asprilla que... Bueno. Se la sirvieron y él creo que disparó al arco. Sí. Yo también. Estaba buscando arco. Se le va muy lejos la pelota. Más allá de un centro. Vio la oportunidad. Y decidió pues pegarle. Se le va bastante lejos del área. O del arco que protege. Eric Hughes. El arquero taurino. El tradicional. Bueno. Y a hombre de mucha experiencia también. Hughes. En estas líneas de la LPF. Pelota rifada en el medio sector. Cudiño. Allá la recupera. Y toca para Botello. Va marcando. Allá la pelota más que pierde el tauro. Peligroso. Aquí Chari. Le pegó. El arquero que se recuesta. Muy bien. En el fondo Hughes. Como usted lo decía Alonso. Experimentado. Un hombre que conoce perfectamente este oficio. Más pelotas perdidas para el equipo del tauro. No es común esto. Tantas pelotas en el centro del campo. Que se las. Aquí. Otra más. Bueno. Esta sí ya es tema del arquero. No tiene que ver con el medio campo del equipo taurino. Pero inmediatamente. El balón para la alianza. De forma gratuita. Sí. Atrás. Ahora Botello. Recuperando bien en ese medio sector. Tocando para que arranque Kunikan. Allá va Kunikan con la pelota. Frente a la marca. Kunikan. Tiene que apoyarse. Por ahí estaba cerca rápidamente para colaborar Gutiño. Ya la va dejando para Rolando Botello. Botello se hace de la número 5. Se va combinando con Gutillo. Qué bien hicieron el 1-2. Arranca Botello. Que es de buen pie este muchacho. Rolando Botello. Toca inmediatamente. Atención que se va sumando. Allá en el centro que tiraba Córdoba. Otra vez. Dominando la esférica. Enfrentando la marca. Está por allá cerquita. Santiago Ramírez. Lo deja en el camino. Arranca el surdito. Le pega. Abajo. Otra vez el rechazo. Iba sacando Anderson. Y ahora arranca el conjunto aliancista. Un partido que empieza a tomar buena dinámica. Alcides Díaz. Buscaba para Chiari. Otra vez para Alcides. Que la va depositando en el medio sector. Viene arrancando con él la esférica. El cuadro aliancista. El rechazo. Primero en el fondo. Muy bien la zona defensiva. La viene reconquistando. John Asprilla. Va tocando el cuadro aliancista. Que intenta organizar. Un partido que aparentemente es de ida y vuelta. Pero con algo de desorden. Arranca Cano. Arranca Cano. Levanta la cara. Tira centro. Salió allá. Al final la esférica. Uy. La fue a rescatar el guardameta. Y aquí regala un córner. Gratuito aquí Eric Hughes. No entendemos lo que quiso hacer Hughes. Bueno. Hombre de experiencia. A lo mejor leyó. Leyó de otra forma la jugada. Pensó que había golpeado en algún taurino. Pero la pelota iba limpia. Un centro que tiraba a un jugador de la alianza. Y la toca para enviarla al tiro de esquina. Regalando una jugada. A ver cómo la aprovecha. El equipo de la alianza. Que ha robado bastante pelotas. Pero todavía no ha generado tanto peligro. Con esos robos de pelotas. Porque también ha estado atenta. La defensa taurina para responder. Ante las pelotas que perdía su medio campo. Aquí arranca Jordan Girón. Levanta la pelota. ¡Buy cerrada! ¡El cabezazo! Se suspende por los aires. Muy bien. John Jairo Alvarado al final. Conecta. Pero la envía por encima de la cabaña. ¡Saque de puerta! Este John Jairo Alvarado y John Asprilla. Se puede decir que por el momento son los jugadores que más peligro. Que más lo han intentado para el equipo de la alianza. Los dos. Bueno y sobre todo John Asprilla en su banda izquierda. Tratando de llegar a alcanzar el primer gol del compromiso. Ya casi llegando al punto 38. Sí. Muy movido el partido. Con opciones para ambos equipos. Tal vez no tan claras. Pero sí. Interesante el compromiso. Buen toque de balón por algunos momentos. Así que cuando aquí. Ahora sí. Con su experiencia. ¿Qué se hace de la pelota? Señoras y señores. Ahora sí marcamos 38 minutos. Arrancando Gutiérrez. Allá está el lateral. Buscando arriba. Buscando para Cunican. Sergio Cunican. Allá se la iba pidiendo Gudiño. Corta otra vez el conjunto del alianza. Intentando la salida con Reynel Perdomo. El pelotazo al frente. Largo. Allá había una banderola. Arriba estaba John Asprilla. Circulando. En posición ilícita. Entremos balón a tierra. Va a ser rápidamente para el conjunto taurino. Se escucha una tremenda, pero tremenda ya. Sonido espectacular en la cancha de Javier Cruz. Arrancando Gutiérrez. Tocando para el capitán. Aquí está inmediatamente el Aguilar. Muchas complicaciones. Cuidado. Aquí puede venir el primero. El remate abajo. Está fue espectacular el arquero. Está fue espectacular aquí. El remate. El remate de Berrocal. Se salva alianza. Kevin Melgar. Una vez más. Demostrando su categoría. Su calidad. Este arquero del equipo de la alianza. Experimentado con muchos años ya en estas líneas de la LPF. Muy bien. También bien el disparo de Berrocal. Que logra sacar el tiro. Pero mejor aún. El capitán del campeón. El capitán del equipo, Perico. Que hace lo correcto. La manda al córner. Quita el peligro. Gran acción de verdad. Tapando la más clara hasta ahora del partido, Rommel. Exactamente. La más clara. Aquí arranca Ronaldo Cornova. La tira cerrada. Ya se juega de la pelota. El guardameta Melgar. Que se luce por arriba, por abajo, por los costados. Guardameta a capizar del físico. Que es muy criticado. Aquí demuestra sus virtudes. Arranca Chari. La tira al frente. Corta. Ya está perfectamente ubicado. La zona defensiva. La va tomando. La viene recuperando aquí Jordan Giron. Intentando. Allá con John Asprilla. Asprilla con Giron. Giro que le pega. Uy. Por poco sorprende. Por poco sorprende. Allá en ese poste que iba custodiendo el guardameta Hughes. De inmediato la alianza reposta. Y no se deja. Y siempre por esa banda John Asprilla. Creando peligro. Y colocando la pelota a Jordan Giron. Que saca el disparo. Que se va a un costado. Como quien dice la alianza. No se va a dejar. Ante los ataques incisivos. Que realizó el Tauro en los últimos minutos. Partido abierto. Partido para cualquiera. Muy parejo el compromiso. Que es una final. Usted siga la viendo a través de Tigua Sport. Aquí corta la pelota. Se hace de la número 5. El conjunto taurino. Le va tocando primero. Gutiérrez. Otra vez recuperando. El cuadro aliancista. Que se va agregando allá. Con Chiari. Le va cambiando arriba. Cuidado. Golpe de cabeza. Al área. Pelota. Suerte. Remate afuera. Caramba. Aquí hicieron unas combinaciones espectaculares. Al final Chiari. El hombre que remataba con este bombazo. Alonso. Saque de puerta. Jugada colectiva que viene. Una pérdida de pelota. Una recuperación del equipo de la alianza ante el Tauro. Y termina aquí. Buena la idea de Gabriel Chiari. En disparar de primera. Ante el centro que le caía justo. No dejó que la pelota picara. Lo intentó de inmediato. Ya bastante cerca. De la zona de peligro. La zona roja en el fútbol. Que es donde más opciones de gol tiene un atacante. Así que se va a un costado. Y dos seguidas de la alianza. Rommel. Este partido se pone emocionante. Emocionante. Como esta tarde de fútbol. Que usted vive a través de la señal de Tigüesport. Manténgase todo este domingo. Son tres partidos. Que podrá ver aquí. Porque este es el canal del fútbol panameño. Aquí está John Asprilla tirando un centro. No hay nadie. Allá de camiseta verde y blanca. Sale primero el guardameta Hughes. Una indumentaria fluorescente. Muy distintiva aquí del arquero taurino. Que le apone a viajar. Largo el trazo. El balón que va surcando el espacio. Allá va intentando con Edwin Aguilar. Aguilar que duerme la pelota. Intentó la autohabilitación. Pero no. Lo estaban esperando. El rechazo va quedándolo. Suelto. Busca a Gudiño. Marca a Gudiño. Sigue a Gudiño. Va tocando buena pelota ya con Berrocal. Parece que había una falta ya. Cerquita del área Alonso Solís. El árbitro Oliver Vergara. Que invita un tiro libre. Bueno aquí para Tauro. Qué buen tiro libre. Para que un especialista se vaya directo al arco. Ya cerca de la zona de mayor peligro. La falta sobre este habilidoso Irving Gudiño. Fundamental y clave en las aspiraciones taurinas. En este compromiso. Este Gudiño que a lo largo del partido ha mostrado su casta. También junto a Ronaldo Córdoba. Que en lo que es el traslado y la permuta del balón. Ha estado muy pendiente de poder crearle situaciones de peligro al equipo. Y parece que va a ser el Ronaldo Córdoba de los más talentosos. Sí, dígame. Un minuto se va a llegar a este primer tiempo. Me parece bien. Creo que bien el árbitro. Creo que es por el minuto que dio de Coulombra. Así que porque no ha habido aquí tiempo muerto. La verdad que ha sido bastante limpio ambos equipos con el trato a la pelota. Vamos a ver Alonso. Viene un cobro de tiro libre. Cuidado. Aroma de gol. Arranca a Córdoba. Le pega cruzado. Ahí está el arquero. Másil. En cuelga de la pelota. Abre rápidamente de manotazo. Viene la salida rápida. Allá con el jugador a fría. Tiene al frente al jugador. Allá se la va tocando. Precisamente para que arranque Alvarado. Entrega ahora para Chiari. Se va comunicando bien. Allá sobre esa punta derecha. En ataque con perdón. Tira centro al área. La deja pasar. Queda suelta para el cine. ¡Dios! ¡Y la abanica! Tirándole allá con pierna zurda. No pudo impactar la pelota. Caramba. Se la comió. Aquí arranca Máqueline González. Encuentra allá Cano sobre la punta izquierda. Arranca Cano. Tocando al medio. Buscando para Alvarado. La esférica suelta. Otra vez la va tomando. Jordan Girón. Tira centro. El cabezazo no llega. Pelota allá que domina Perdomo. Va buscando a Chiari. Chiari va encontrando otra vez. La comunicación viene arrancando John Jairo Alvarado. Va tocando al frente. Intenta con Jordan Girón. Golpe de cabeza. La saca. Chará. Y aparece Asprilla. Caramba. Qué ataque incesante. Girón. Tocando al frente. Recupera Asprilla. Pero caramba. Se la comió. Se la comió. Ahora aparece al final alianza. Ahora sí. Porque fueron jugadas consecutivas. Y lo dejé. Que narrara. Porque al final estamos en el envío. En el play to play. Pero Alcidas Díaz. Lo que acaba de perder. No quiero ni saber los gritos de Jair Palacio. Ante esa jugada. La tenía solo. La acomodó con el pecho. La tenía para sacar al disparo. Sin defensas cercanas. Y abanicó. Hizo un strike. Qué forma de perder. Era el primero de la alianza. No cantado obviamente. Porque tenía que pasar el tiro. Pero tenía toda la proyección. La jugada colectiva. Y la jugada individual. De que si salía el tiro. Era opción clara de gol. Para el equipo campeón. Para la alianza. En este primer tiempo. Que se nos va con un 0 a 0. Pero cargado de emociones Romel. Aquí está Prilla para sacar la pelota. Última de cambio. En esta primera parte. Balón allá para Gudiño. Iba conectando al frente. Buscaba para Aguilar. Viene rechazando. Primera alianza. Va buscando allá a John Jair Alvarado. Ya está reiterado. El minuto de manera oficial. Gabriel Chari con la pelota. Se iba agregando. John Asprilla. Ahora aparece allá sobre esa punta izquierda. En ataque. El jugador Jordan Girón. Girón tocando. Buscando allá en el medio sector para Chari. Chari que bien recoge la pelota. Y la deja allá en el medio campo. Para Maquelena González. Tiró un zapatazo largo. Cruzado. Allá tocaba la pelota. El jugador perdón. Queda para el guardameta. Ya estamos a menos de 30 segundos. Alonso. En estos últimos minutos. Esa combinación de Girón. Alexander González y John Asprilla. Ha estado dando méritos. Han creado por lo menos oportunidades de su delantero. Así que se asienta. Este medio campo del equipo alianzista. De gran forma. John Asprilla muy bien colocado en esa banda izquierda. Prácticamente dueño de la situación. Que favorece al equipo del profesor Jair Palacios. Arranca otra vez Gutiérrez. Este es el equipo taurino. Ahora sí tocaron la pelota. Allá sobre el sector donde está Gutiérrez. Cuando el árbitro hace sonar. El silbato indicando. Hasta aquí llegamos. Fin de esta primera parte. En un sol espectacular. Una tarde de domingo brillante. Agradable y un cero por cero que nos dejó con ganas de por lo menos cantar uno a Luzo Solís. Interesante compromiso. Muy emocionante. Usted lo está viviendo a través de Tigua Sport. Vamos a una pausa. Pero volvemos con todas las emociones de la segunda parte. Desde dos a cuatro ruedas. Desde camino todoterreno hasta carreteras. Solo existe un aceite. El profesor Jair Palacios. Luego va Colón precisamente contra el equipo de Julio Deli Valdés. Ahí estaba rechazando la pelota precisamente Perdomo. Cuando aprieta o acelera el cuadro aliancista. Realmente crea zozobra. Crea mucho peligro. Siete minutos avanza el partido. Aquí está Gutiérrez. Busca para Rolando Boteño. Boteño que intenta con Gutiérrez. El bulti que la tira al frente. Richard que no llega. La pelota va quedando en la mitad del terreno. Arranca alianza. El trazo largo ahí en el sector donde defiende. Precisamente Jorge Gutiérrez. Despacha la pelota. No se complica. Recupera Macrile González. Quedando para Irving para el jugador. Número ocho. Alcides Díaz. Díaz busca para Chiari. Aquí está Gabriel Chiari con Rorganiza. La tira larga arriba. Viene el rechazo. Va quedando otra vez para que arranque el jugador Peralta. Viene Tauro a la carga. Partido dinámico. Balón para Ronaldo Córdoba. Lo madrugaron. Lo anticipa perfectamente Cano. Va tocando pelota a través del cuadro aliancista. Aquí está Cano. Dejando pelota. Buscaba primero para Anderson. Después para Chiari. Balón al frente. Allá está en el sector defensivo. Nada más y nada menos que Gustavo Chará. La despacha larga. Viene primero en el fondo Eduardo Anderson para sacar la pelota. Ninguno de los dos cuadros se complica Alonso. Apenas la defensa tiene la posibilidad. Despeja esa pelota. Iba recuperando a Prilla. Otra vez aparece Tauro con Richard Rodríguez. Lo marcaron. Parecía falta el árbitro que deja seguir. Marca Gutiérrez. Balón afuera. Y es lateral para Alianza. Otro de buen partido. Este Jorge. El Kuti Gutiérrez. En esa banda junto a Chará también ha sido importante en la defensa. Chará está abajo el número 4. El Tauro también. Tratando de mantener a cero su portería. Y ser parte importante en la defensa para que no llegue el peligro a la deliciosa. Pelota dividida. Va ganando Tauro. Tengo atención que van a tratar de montar a un rápido contragolpe. Budiño. La tira larga al frente. Va corriendo. Va corriendo. Peralta. Pierna fresca. Peralta que intenta ya con el jugador Anderson. Ganó la esférica. Peralta. Dominando. Allá caraconeando. Lo deja en el camino. No señor. No se rinde. Y hasta lo último Eduardo Anderson saca la pelota. Va quedando en las piernas en los pies de Chiari. Que construye. Que organiza. Díaz. Que la tira más arriba. La corta primero ya Vargas. Buscando en el medio campo para Rolando Botello. Partido dinámico. Estamos ya rayando los 10 minutos de esta segunda parte. Va proyectando allá precisamente Peralta. El centro al área. Corta bien allá. Se levanta primero Perdomo. Y viene colaborando allá Díaz. Buscando para Perdomo que inicia la salida para el conjunto aliancista. Es partido. Buena dinámica. El partido se mantiene ahí. En el rectángulo verde. Lo dejamos a ustedes, Romela. Que usted narre. Porque este play to play está intenso como el compromiso. Y aquí va el Guti. Gutiérrez obviamente. Tauro. Le encanta por el momento al Tauro la banda derecha. Por ahí va muy bien. Qué jugada la que hizo Peralta. Pero lamentablemente pues se le fue una de más. Y no pudo quitarse a la defensa. Pero venía muy bien con proyección a sacar un centro peligroso a favor del equipo Taurino. Que arrancó con toda esta segunda parte. Los cambios le hicieron refrescar piernas y refrescar ideas al equipo del profesor Fran Perlo. Aquí está la pelota larga allá en el frente de ataque. Buscaba. Ya la viene sacando primero en la zona defensiva. Recuperando. Peralta. Aquí está Chará. Otra vez con Peralta. No puede Peralta. Intenta recuperar la alianza. Allá la tiene Chiari. Arranca el constructor. El hombre que organiza. Gabriel Chiari. Va tocando. Buena pelota. Allá va quedando. En el sector de la media cancha para que arranque. Era el Cide Díaz. La tiraba larga. No llega nadie. Allá en esa zona de ataque. La tiene Kiuxo. Le llaman el lagarto. Allá la tira larga. Buscando para Edwin Díaz que aparece allá en ataque. Edwin Díaz que domina la pelota. Tiene que buscar compañero. Ya levantó la cara. Va tocando rápidamente para Irving Gudiño. Va Gudiño. Gana línea de fondo. Intenta el centro. Salió rechazado todavía la pelota dentro del rectángulo verde. Intenta ahora Frilla. Aparece otra vez Gudiño. Lucha Gudiño. Pisa la pelota. La fría. Recupera Alianza. Sí, señor. Qué lucha tremenda. La va dejando. Allá en la mitad de la cancha. John Jairo Alvarado prefiere más atrás. Aparece Perdomo. La tira larga. Rechaza el balón que queda para Charay. La toca para Botello. Botello se deshace de la barca allá de Chiari. Levanta la cara. Mete un cambio perfecto para el sector donde está Peralta. Allá va Peralta. Toca balón más arriba. Atención que se va agregando. Se va agregando allá el jugador. Tauro. Ronaldo Córdoba. Balón afuera. Tendremos córner. Es tiro de esquina para Tauro. Tiro de esquina para el Tauro que lo construyó. Lo fue buscando poco a poco el equipo del profesor Fran Perlo. Le encanta esa banda derecha. Sobre todo el trabajo que viene siendo Hiberto Peralta. El número 54 que entró en esta segunda parte. Compitándose con Irving Gudiño. Le gusta esto a Gudiño. Tener un cómplice a la hora de buscar la pelota. Y precisamente otro que ha revolucionado un poco es este. Que va a ser el córner Richard Rodríguez que entró por Sergio Cunningham. A ver qué prepara. Obviamente todos sabemos lo que van a hacer. Centro a Edwin. Aquí está el centro arriba. Cabezazo allá defensivo. La iba sacando primero Eduardo Anderson. Y la pelota va quedando ahí en el sector donde trata de organizar el conjunto aliancista. En el cero por cero. Y estamos rayando los 13 minutos de la segunda parte. Arranca Macleire González. Tiene cerca el Cines Díaz. Prefiere arrancar. Marca. El Chacal Edwin. Aguilar comete falta. Voy contigo y César Luna. Adelante. Te comento a los cuatro jugadores de la alianza que están haciendo calentamiento. El número 25 Michael Díaz. El número 24 César Medina. El número 13 Alvin Mendoza. Y el número 11 Ronaldinho Berle. Muy bien. Está por ahí el Pumbo Medina por si acaso al uso. Los históricos siempre lo serán. Rommel. Claro. Al Cines Díaz, candidato. A salir, Rommel. Creo que después de la jugada de la primera parte nos ha quedado debiendo. Muy bien. Aquí tocaba la pelota perfectamente. Le pega. Frilla al arquero. En el fondo. Aguanta bien aquí Hughes. Qué buena habilitación aquí de Chiari. Que cuando tiene la pelota en sus piernas, en sus pies, en sus botines. Usted pere cualquiera magia. Porque el trabajo de John Jairo. De Asprilla. De Quirón. Y de Chiari me parece bastante bien. Yo no creo que por ahí vengan los cambios. Todo apunta que va a ser Alcides Díaz quien tenga que retirarse cuando realice su cambio. Jair Palacio. Me puedo equivocar. Pero pareciera que por ahí viene la situación. Aquí estaba tocando la pelota. Quirón se viene sumando. Se aparece allá el jugador Díaz. El centro cruzado. Allá está Jan Vargas. Con golpe de cabeza. Y viene complementando la acción defensiva. Asprilla. Balón que va quedando para Peralta. Arranca Peralta. Señores. Cruza el ecuatorial de la cancha. Sigue Peralta. Qué bien. Descuadra. Dos en el camino. Va Peralta. Tiene cerquita Córdoba. Sigue Peralta. Gana línea de fondo. Corta abajo. Recupera Peralta. Ya choca bien la zona defensiva. Y el balón va quedando para que intento. Otra vez Asprilla. Sobre el medio sector. Recupera Tauro. Pelota que va llegando para Gutiérrez. Arranca Gutiérrez. Prefiere tocar más arriba para Richard Rodríguez. Impulsa el centro. Muy pasado. Rommel. Final saque de puerta. Adelante Sol Pimentel. Viene en cambio para el Tauro. Va a ingresar con la camiseta número 46. Ricardo Gorday. Y sale con la número 7. Edwin Aguilar. Por parte del Tauro. Muy bien. Gorday a la cancha. Sí. Ya se había perdido bastante Edwin Aguilar en esta segunda parte. Sobre todo porque al no haber centros claros. Pues prefiere de repente probar con un jugador que arranque desde atrás. En el caso de Ricardo Gorday. A ver cómo lo posiciona ahora el profesor Fran Perlo. Y las indicaciones que le dé. Nuevamente mueve la ventana de cambios el Tauro. Que lo quiere. Porque lo quiere ganar. No quiere empatar Fran Perlo. No quiere saber de ese punto. Él necesita a los tres. Muy bien. Aquí está Gorday. Otro chico bastante jovencito. De mucho talento. Gorday que va a la cancha. Vamos a ver quién se queda con la cinta de capitán para el equipo del Tauro. Eso también sería interesante a ver. Ahí creo que ya la pasó. Rolando Botello. Rolando Botello, Romero. Se va a quedar Rolando Botello con la cinta de capitán. Y ahí se dan los cambios. Lo intenta Fran Perlo. Pronto va a ser lo propio Yaira. Muy bien. Gorday a la cancha. Ricardo Gorday al terreno de juego. Señores, ya son 15 minutos. Allá marca el cronómetro. Tigo Sports. Exactamente 61 de tiempo corrido. En un sol todavía intenso, Alonso. Todavía el sol mostrándose en esta tarde de domingo espectacular. Aquí con el fútbol panameño. A través de Tigo Sports. Cuidado. Se la van quitando. Se la va robando el conjunto aliancista. Balón para Chari. Le pegó. Ahí está el arquero. Aguantando bien el remate. Pero qué mala salida error aquí de Gutiérrez que pocas veces lo hace. Vaya error de Gutiérrez que le pudo haber costado más al equipo del Tauro. Afortunadamente para ellos Gabriel Chari pues no sacó un tiro de peligro. Le pegó sin problemas al arco que defiende el experimentado Eric Hughes. Aquí otra vez Jorge Gutiérrez con la pelota que seguro se lamentó de haberla perdido de esa forma en la jugada anterior. Cuando aquí se anima Tauro. Otra vez con Richard Rodríguez. Barca. Allá está Anderson. Con el cuerpo, ¿no? Con fortaleza limpia. Este es otro bueno. Este es Eduardo Anderson. Ganchito. Pruebas superadas hasta el momento ya pasando la hora de compromiso. Pitzel. Alcides Díaz. ¿Cómo lo vivieron allá en alianza ese gol que desaprovechó Alcides Díaz? ¿Cómo lo vivió Jair Palacios? ¿Y quiénes creen que serán los candidatos a salir? Ya te voy a confirmar que porque va a entrar el número 13, Alvin Mendoza, va a entrar a la cancha. En poco te confirmo por quién saldrá del equipo de la alianza. Pero sí lo viven todas las oportunidades. Pero también hay una frase interesante que puede ser el partido. El que no las hace la va a hacer. Y aquí cualquiera de los dos podría caer en esa parte. Sí, me parece que el partido, clarito, Itzel, está para cualquiera en estos momentos, Alonso. Cuidado que el que hace el gol se va con los tres puntos. Sí, señor. Y no lo quieren empatar. Ellos saben que el empate beneficia a sus rivales. O sea, quieren salcar la victoria. Y está, yo sé que es una frase muy trillada del fútbol, pero aquí aplica en todo sentido. Está para cualquiera de los dos el partido. Correctamente, muy trillada. Pero aquí la tiene Jordan Girón, va a sacar el remate. Le pegó, violento, desviado. Ahora en el costado donde está la portería del guarnameta Hughes. Que ya le han colocado dos remates. Yo apuesto quizás por este 7 en este disparo. Este jugador va a salir, Alonso. Jordan Girón, podría ser al final, inclusive cambiar el sistema. A ver cuál es la apuesta del profesor Jair Palacio dentro de breve. Lo sabremos. Alonso, ese disparo de larga distancia no le está saliendo a la alianza. Lo intentó... Alonso. Sí, dígame. No sé si tiene una bolita de cristal o qué, pero justamente es el cambio que pedías. Porque va a salir de la cancha el número 8, Alcides Díaz. Y entra con la número 13, lo que vendría siendo Alvin Mendoza. Muy bien. Alcides Díaz, estaba por ahí, Alonso. Sí, es que se había perdido después de esa oportunidad. Y lo está haciendo bien, Girón, Asprilla, Alvarado y Cheari. Ahí está el fútbol de la alianza. Tal vez pueda cambiar más jugadores, pero ya será por cansancio, no porque no le guste lo que hagan dentro de la cancha. Esto le puede meter más explosividad al equipo de la alianza, ya que creo que Alcides quedó un poco quemado. Pero hablando deportivamente, obviamente, luego de esa jugada que desacovechó. Sí, hay desgaste. El partido muy duro para ambas escuadras. Así que primer cambio del equipo, campeón de la LPF, que aún sigue defendiendo el título, Romel. A pesar de que la tuvo muy difícil hace cinco jornadas, está con vida el equipo de la alianza. Y las propuestas son totalmente ofensivas. ¿Qué es lo que me gusta? Propuestas de ataque. Aquí está Jesús Caro sacando la pelota. Allí va tratando John Jairo Alvarado. Entremos que el lateral va a ser para el conjunto Berdolaga. En este 0x0, que todavía se mantiene. Aquí está Chiari. Atención, pisando la pelota, trata de arrancar. Chiari va tocando buena pelota. Va Chiari, atención, se acomoda, se perfila. ¡Tiro! ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡De alianza! ¡Alianza, alianza, siempre alianza, Gabriel Chiari! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ti gol! ¡Ti gol! ¡Conectados contigo, Panamá! Y sobre 65 minutos, hace esta obra de arte. Este es Ti golazo, mi estimado Alonso Solís. Y alianza gana 1-0. Gabriel Chiari la hace, se quita la marca, se quita dos jugadores de gran forma. Se busca el espacio, lleva la pelota. La traslada prácticamente entre todo el equipo taurino y saca el disparo. Tampoco con tanto ángulo, un esfuerzo. Al segundo palo del arquero de Eric Hughes, quien ve pasar la pelota. ¡Vaya golazo de Gabriel Chiari! ¡Quién dice verde! ¡Que te quiero ver de alianza! ¡A 1! ¡Tauro 0, minuto 65! ¡El campeón está con vida! ¡El campeón llegaría a 20 puntos con esta victoria! ¡Y se mete en la lucha por la clasificación! ¡Vaya golazo de Chiari! ¡Lo veníamos diciendo que esa cuarteta, Chiari, Alvarado, Aprilla y Girón, están jugando fútbol, Romel! ¡Señoras y señores! ¡Se enciende, se enciende la barra de la alianza en estos momentos! ¡Oso! ¡Cuando intenta otra vez sobre el sector de la izquierda ya en ataque! ¡El conjunto del Tauro! ¡Adelante! Explota el banquillo de la alianza y más que todo interesante, Colorado Ryan, el primer asistente, pocos segundos, cuando ya Chiari tiene el balón, lo cantaba. Va a ser gol y así mismo fue. Sí, porque ya les decía, Alonso, este jugador cuando tiene la pelota en los botines, usted espere cualquier situación de magia. Y vamos con esta porque también es importante. Se acerca el clásico, Real Madrid-Barcelona. Próximo domingo 16 de octubre. Y ya estás listo para verlo. Escanea el código QR que está aquí en pantalla. Y activa ya Big Max contigo. Y no dejes de verlo, ya lo sabes. En Big Max, señores. 67 minutos de partido en este 1 por 0. Alianza con el golazo de Gabriel Chiari. Claro, hizo más el alianza cuando se interna dentro del área. El tiro de larga distancia no le estaba dando fruto al equipo Verdolaga. Y de esa forma, Chiari también entra en la defensa. Obviamente que no es que sea culpable la defensa, sino que con la mirada cómplice, no, se saca la pelota, se saca con las piernas a Roma y nadie le llegó. Fue muy veloz. Una gola muy rápida de Gabriel Chiari para este 1 por 0. Pero Tauro no se va a dejar. Ahora viene lo bueno, ¿ah? Sí, viene la propuesta. Seguro que va a tratar de mover esto. Esto va a ser más ofensivo. El equipo del Tauro va a abrir el compromiso. Porque a ellos perder aquí, no es que estén diciéndole adiós al torneo, pero es que se les escapa mucho la alianza y se alejan. Todavía falta de tres partidos difíciles. Intentaba operar esta marca. Primero Jesús gana, manda el balón afuera. Y ahora viene la fórmula, ¿no? Del catenacho, del técnico Jair Palacios. Cuidadito, aquí otra vez viene Córdoba, tira centro al área. Pelota suelta, ya le pegaba Peralta. Se encontró con la número 5 y la manda por el sector final de la cancha. Saque de puerta. Se molesta a Peralta y esto no es buena señal. Ya con el jugador, todavía hay tiempo. Faltan 22 minutos de corrido, más lo que añada el árbitro. No hay que molestarse todavía con los compañeros. Hay tiempo y le va a dar jugada y lo venía haciendo Tauro, precisamente con Peralta, con Rodríguez y con Ronaldo Córdoba. Va a ver también Gorday que acaba de entrar, que tampoco se la ha visto en el compromiso porque inmediatamente cayó el gol. Pero creo que todo también va a funcionar mucho por lo que pueda ser Irving Budiño, el número 6, recuperando pelotas y tratando de llevarla hacia adelante para el equipo Taurino a ver si logran alcanzar el empate. Que no está fácil, porque ahora la alianza, como usted bien dice, con Yair Palacio, que es un hombre experimentado, va a cerrar filas, va a cerrar compromisos y va a ser lo que también sabe, dormir la pelota. Aquí estaba tirando el balón largo al frente, Asprilla, largo el trazo allá buscando para Córdoba, ya curta primero, estaba Anderson, balón rebotado, atrás en el fondo y está otra vez la saga del conjunto del alianza. Alianza iba sacando la pelota, primero Perdomo, manda la raya lateral, tendremos de costado para Tauro. Ahora Tauro comienza a acelerar, saca la pelota Gutiérrez, entregando la mitad de la cancha para Rolando Botello, conectando con el Guti, otra vez mandando arriba, rifueza pelota, ahí Silvato del referí del partido, dice calma señores, el partido está bonito, está interesante, no queremos juego brusco, va a ser tiro libre alianzista. Solo hizo caer el gol y ya empezamos a ver jugadores de la alianza en el piso pidiendo atención médica, mira aquí, ya, le cae el dolor, empieza un poquito de teatro, esto también es fútbol, obviamente hay gente que no le gusta, pero si usted va ganando, va a tratar de matar el tiempo. Oígame, Palmo Line, la primera marca de aceite de motor de Estados Unidos, el aceite original mejor que nunca, distribuidor autorizado, Autocentro. Señores, 70 minutos de buen partido, de buen fútbol en este domingo, tocando la pelota aquí el conjunto taurino, atención que van a buscar ahora como sea el empate, y va proyectando Gorday, la tira larga al frente, buscando para Alvarado, o más bien Rolando Córdoba, rechaza primero la saga, se va multiplicando bien el Santi Ramírez, tirando la pelota al costado, va recuperando otra vez el conjunto de Tauro, este echará, está tocando aquí pelota para Vargas, señoras y señores, andamos ya por 70 minutos de partido, y se acerca el clásico, Real Madrid-Barcelona, próximo domingo 16 de octubre, y ya estás listo para verlo, escanea el código QR que está aquí en la pantalla, activa ya Big Plus contigo, y no dejes de verlo, el clásico del fútbol de España, va saliendo Alianza, el árbitro que deja seguir, pelota a su largo, ahí está en el frente de ataque, otra vez aparece en esta oportunidad, uno de los recién ingresados, Mendoza, el centro, muy pasado, ahí está, Sprilla, saca la pelota, el balón que abandona el terreno, tendremos lateral para Alianza, que de alguna forma va a tratar de sorprender, buscar un segundo para asegurar esto, viene lateral, aquí viene Alianza con Jesús Cano, que lo está tomando con toda la calma, comienza ese trabajo que usted comenta Alonso, todo con calma, tranquilidad y paciencia, el centro, cuidado, ahí está el arquero, tranquilo, tiene que apurarse aquí, ahora el tiempo también comienza a hacerle mella a los taurinos, y tiempo preciso para hacer una ronda, Rompel, a ver cómo está la situación a nivel del terreno, primero vamos con quien va ganando, pero bueno, antes una jugada del Tauro, aquí está Córdoba, y va buscando para Peralta, ya marca primero Perdomo, saca la pelota bien, la defensa está bien acomodada, recupera Vargas, aparece ahora el Guti, Gutiérrez coloca arriba, allá falla en la marca, el Maquilene González, una infracción allá, vamos a ver, parece acción de ataque, sí señor, ahora sí nos vamos con Ilse Luna, vamos también con Sol Bimentel, a ver cómo andan esos banquillos, ya sobre 72 minutos, adelante. Bueno Rommel, te comento que por acá, por parte del banquillo del Tauro, se empieza a ver otro movimiento, para otra sustitución, una ficha que mueve Fran Perlo, ya les confirmo, cuál va a ser ese cambio, por parte de la alianza también Ixcel. Así es, lo más probable es que vamos al número 24, César El Pomo Medina, se ve hablando con el profe Jair Palazos, para ver si ingresa, porque lo dijo el mismo profe, vamos con todo, vamos al frente, porque para él con un 1-0, todavía el partido no está acabado. Muy bien, ese cambio me indica a mí, que van por algo más. Van a llevar la experiencia, el Pomo Medina, a tratar de cerrar allá, porque la salida de Tauro, como que está siendo bastante fácil, atención, aquí está recuperando la pelota, tocaba para el Ponte Gutiérrez, la va depositando en la media cancha, para Botello, arranca Botello, si tiene panorama dispara, prefiere tocar, allá se va juntando con Richa Rodríguez, Rodríguez que arranca, tira centro, cabezazo, la pelota peinó, peinó la portería, se va encima de la cabaña, llegó Córdoba, y con ese cabezazo, adelante. Ahora sí, te confirmo el cambio del Tauro, va a ingresar Ernesto Sinclair, con la número 23, y va a salir con la número 6, Irving Gudiño, esta sería la cuarta modificación, para el equipo del Tauro. Ahí veíamos la repetición, del cabezazo de Ronaldo Córdoba, el empate se asoma, el equipo del Tauro, llegó, sin mayor complicación, el equipo del profesor Fran Perlo, cuando aquí se da la sustitución, Sinclair, hombre también, de ataque, de ataque y de experiencia, y sale Irving Gudiño. Ahí me parece, Alonso, que la decisión de Perlo es sencilla, el todo o nada, porque ya me parece que él dirá, da lo mismo perder por uno o por dos, que mejor poner toda la carne, ahí donde usted sabe, donde se cocina. Claro, porque dirán la gente, quedan nueve puntos, sí, pero tu rival directo, que es el Alianza, se te va arriba por tres, con 20 unidades, y los demás van a seguir sumando, porque juegan entre ellos. Exacto. Juegan entre ellos, o sea que ahí va a haber puntos por todos lados, así que lo hace bien el Tauro, a tratar de buscar el empate, que ahora ese punto no es malo. Aquí viene un tiro libre, arranca Chary, tira la pelota al corazón del área, se levanta bien Vargas, se despacha el balón, y va quedando allá para Richard Rodríguez, va tocando buena pelota para que arranque, arranca Gorday, sobre la parte derecha, sale a la marca Anderson, sigue Gorday, le hicieron el 1-2, sí señor, le quitan limpiamente la pelota, atención, vamos primero con esta, buena pelota, parece que está habilitado, allá topó, se precipitó aquí, Alvin Mendoza, quizás pensó que estaba en fuera de juego, hoy contigo, adelante. Te comento que va a salir con la número 5, Santiago Ramírez, y va a entrar con la número 24, César El Bombo Medina. Bueno, sacrifica a un back central, por un delantero ganando el partido, el técnico sabrá lo que hace, mi estimado Alonso. Esto solo significa que uno va a bajar, yo no creo que, que sea que va a salir ofensivo, en los próximos 15 minutos, yo creo que uno, de los jugadores que tienen en el mediocampo, puede ser Alexander González, sí, correcto, va a bajar, ahora no tiene mucha lógica, por lo menos en el papel, pero él sabe cómo mueve su ficha, el profesor Jair Palacio, y Bombo Medina, tiene tanta experiencia, que al final, usted le da instrucciones, y él las va a cumplir, a cabalidad, porque se conocen todas estas canchas, su andar por el fútbol panameño, le dan esa licencia, para jugar, o por lo menos matar, el tiempo. A menos, a menos que, no sé, tenga alguna situación física, el Santi Ramírez, o alguna situación que no le guste, allá en la defensa, adelante. Te comento, fueron claras las indicaciones de Jair Palacio, quedan 10 minutos, y quiero que corras, que corras con todo, porque todavía, nada está ganado. Bueno, aquí va entonces, un tiro libre peligroso, le va a pegar Richard Rodríguez Alonso, hombre que le pega fuerte a la pelota, Richard Rodríguez, podría ir directo, y le hemos visto hacer el bolazo, de esta distancia, atento el guardameta Kevin Belgar, el árbitro que autoriza, arranca Richard Rodríguez, movimiento en el área, primera mague, está por allá Chará, atención, le pega cruzado, la pelota, se va por línea final, no pasó absolutamente nada. Eso que nos dice Ixer, que le pidió al Bombo, que corriera, pero corriera, en qué sentido, ofensivamente, adelante, que tratara de buscar la pelota, puede ser, agarrar una contra, y rematar el partido, cuando aquí vemos, la imagen, del disparo, que se va, Sí, bajaron, 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 bajaron me parece, por allá, a Maquelele, Maquelele, cuidado que está allá, va a tener que cumplir labores allá, como back central, bueno, el técnico sabe a lo que juega, él va a meter a Bombo Medina allá, para intimidar a los defensores, aquí está arrancando Peralta, con la pelota, atención, va tocando el balón al frente, viene rechazando primero Anderson, que se va a tener que multiplicar, allá en esa zona defensiva, la gana Gutiérrez, por allá marca el Bombo Medina, Gutiérrez que se deshace de la pelota, la tira larga, pelota que va quedando libre, centro, no llegó por allá, Sinclair para cerrar la pincelada, aquí se selva el equipo de Alianza, vaya que la estuvo el equipo del Tauro, otra más, Gorday con ese pase a la olla, pero no estaba Sinclair en la zona, que llega a la pelota, obviamente la intención es muy buena, por parte de Gorday, ambos entraron en esta segunda parte, todos son los cambios de Fran Perlo, tratando de dar resultados, cuando todavía hay tiempo, no quedan 10 minutos, queda más que eso, no sepan lo que dé el árbitro, que pueden ser unos 3, 4, depende de la cantidad de cambios, que se sigan dando, todavía me quedo con esa situación, que hace Jair Palacios, vamos a ver, están ganando 1-0, pregunta obligada para final de partido, para vuestra chica, ¿por qué hizo ese cambio? ¿por qué sacar un back central por un delantero, cuando van ganando? vamos a ver, aquí está la pelota, sobre la parte derecha, arrancando otra vez Gorday, dejó a uno en el camino, arranca Gorday, corre bien este muchacho, por esa franja, entre dos, lo van marcando el árbitro, dice que no hay falta, sale jugando Alianza, aquí la esférica para Chiari, se van juntando los aliancistas, largo el trazo, allá buscando siempre, al pombo Medina, la pelota la recoge el guardameta, Gius, andamos ya señoras y señores, sobre 33, ya casi 34, en esta segunda parte, se viene la noche, para el conjunto taurino, corta Anderson, el rechazo que no da la mitad del terreno, la protege Jojailo Alvarado, quita la marca limpiamente, ahora sale el cuadro aliancista, anticipa perfectamente Vargas, el rechazo otra vez, allá en territorio defensivo, va el chiricano, Giancarlos Vargas, prefiere dejar escapar la pelota, y es lateral para Tauro, Gius, 80 minutos prácticamente, van a quedar los últimos 10, Alonso, más los que se agregue, pero el Tauro se tambalea, en este partido, aquí está Gutiérrez, largo el trazo, allá conectaba bien, sin cargar de cabeza, intentaba, en el fondo, se va llegando Rolando Bonteño, cuando el balón va quedando, ahora atrás, para el guardameta, Gius, ¿cómo da vueltas el fútbol, y el esfuerzo de la alianza, en estas últimas jornadas, cuando hace un mes, todos decían, que había pasado con el campeón, ¿recuerdan? Sí, correcto, tres jornadas difíciles, pero, ahí está el campeón, y después de esa goleada, que recibió, de parte de la liga, correcto, fue duro, fue un mes durísimo, para el equipo, del profesor Jair Palacios, pero, si hay un hombre, que sabe reponerse, de las vicisitudes, es este hombre, el profesor Palacios, cuidado, una cosa, el traje, con el alianza, que se clasifica, pareciera, que están entrando, en el verdadero ritmo, de campeonato, Alonso, y lo dijo, en la entrevista, en la anterior, y en esta, vienen cosas diferentes, atención, a ver al verdadero alianza, algo así, palabras más, palabras menos, arranca, Prilla, levanta la cara, tira, centro por bajo, viene el rechazo, que va quedando otra vez, rebotado, Cano, allá que defiende, manda la pelota, sin embargo, ganó Corder aquí, el conjunto de Tauro, que acelera, que aprieta con todo, pensé que iba a matar más el tiempo, el equipo de la alianza, pero ha seguido jugando, Romel, no se ha tirado tanto, a la cancha, ha sido bastante, fair play, si se puede decir, el equipo del profesor Palacios, aquí viene para levantar la pelota, Gorday, hombre, quien crezó en esta segunda parte, Ricardo Gorday, 81 minutos de partido, y está el cronómetro, es por el balón, que va cayendo al corazón del área, Chará se levantaba, el cabezazo que no llega, aquí está Peralta, ahí está marcando, muy bien, el conjunto de alianza, estaba por ahí, cerquita de esa marca, insistente, iba llegando, por allá es Prilla, centro sobre la cabecera del área, el rechazo va quedando suelto, atención que arranca Gorday, va Gorday, a ver si saca remate, le pegota, el arquero, en el fondo aguantó perfectamente, Kevin Melgar, insiste Gorday, y aquí está para levantar el centro, arranca por ese mismo carril, lo esperan bien, y viene el rechazo defensivo, cuidado que está el Bojo Medina, aquí la toca a Taza Fría, para el guardameta Hughes, que bien este muchacho Gorday, ¿no? Minutos intensos para el equipo del Tauro, con este Ricardo Gorday, que lo viene haciendo muy bien en su banda, y también tratando de hacer centro, y disparando al arco, lo está haciendo todo este chico, y se anima el Tauro, Botello, allá tocaba pelota en el área, iba intentando, hasta el propio Jan Vargas, se suma allá en esa zona de ataque, me parece que Per lo dijo, todos al ataque, compañero, adelante Sol, viene el último cambio para el Tauro, va a ingresar con la número 20, Saed Díaz, y sale con la número 3, Jorge Gutiérrez, ya con esto, cumple sus 5 cambios, para este partido, otro hombre de ataque, Alonso, no, totalmente entendible, para el equipo del Tauro, es el que lo está perdiendo, y es el que se está quedando último, en esta conferencia del este, y eso es muy difícil, faltando solo 3 partidos, aquí está Ronaldo Córdoba, que se está involucrando también el ataque, Córdoba, vale, pegó, y esa pelota arriba de la cabaña de Kevin Melgar, que trayazo de Ronaldo Córdoba, la forma en que le pega el esférico, y que toma trayectoria, la pelota hacia afuera, vaya disparo, línea recta, ni siquiera tomó tanta comba el balón, pegó durísimo, muy atento también Kevin Melgar, pero la pelota ya se iba afuera, no era necesaria su intervención, cuando aquí seguro que va a matar unos segundos, el experimentado portero de la alianza, y sí, tal cual, ¿ah? Sí señor, era obvio, nos lo estábamos esperando, había sido bastante limpio el equipo de la alianza, no estamos dudando para nada, claro, de Kevin Melgar, pero es una coincidencia del fútbol, que justo cuando su equipo está ganando, es cuando necesita la atención, y aquí está, y vamos con Itzel Luna, ya que ella está con el alianza, que es el equipo que gana, está muy cerca del profesor Jair Palacios, que está dando indicaciones, Itzel. Dando indicaciones, porque vienen tres cambios, va a entrar con la número 10, el jugador de la alianza, Ángel Valencia, va a entrar con la número 11, el jugador, Renlain Diño, Berli, y va a entrar con la número 16, Rudy Jerwood, tres cambios, quien lo iría, también para matar tiempo, repítame, repítame el número de Jerwood, por favor, Itzel, 16 compañeros, Rudy Jerwood con la 16, Ángel Valencia con la 10, el tercero, número 16, Jerwood, el número 10, Ángel Valencia, y el número 11, Berli, 11 Berli, se anima la alianza, esto es, recomponiendo todo el partido, ya en estos últimos cinco minutos, sabemos cuál es la, cuando aquí ya se van a evitar los cambios, sí, díganos, Itzel. Te comento, va a ser el 28, por el 16, va a entrar con la número 16, Jerwood, y va a salir, con la número 28, el jugador, Jairo Alvarado, perdón, va a salir también, con la número 22, Gabriel Echari, el goleador, y va a entrar, con la número 10, el jugador, Ángel Valencia, y al igual, va a salir, con la número 26, el jugador, John Asprilla, y va a entrar, con la número 11, Reinaldiño, Berli. Muy bien, entró Berli, entró Rudy Jerwood, y entró Ángel Valencia, último cinco minutos de partido, malos que se agregue, en la cancha, del Javier Cruz, esto se está acabando, alianza, se está llevando, los tres puntos sobre Tauro, otra de las temporadas, de esas para el olvido, para el cuadro taurino, hasta el momento, puede pasar cualquier cosa, con las últimas tres jornadas, pero, hasta esta fecha, Alonso, Tauro, sufre, atención, el balón por los aires, atrás en la zona posterior, la miren, sacando primero la zaga, era Frilla, el hombre que mandaba allá arriba, en el frente de ataque, intentando, Saez Díaz, la esférica ahora, hacia el sector donde está Peralta, arrancando Peralta, aquí está dominando la esférica, intenta el centro, marca perfectamente, Alvin Díaz, Alvin Mendoza, corrijo, la manda, sobre línea de fondo, tiro de esquina, a mí no me gustaron los cambios, obviamente, respeto al profesor, Jair Palacio, ni cerca, de su trayectoria, pero, descompuso a los mejores, o sea, pero bueno, ya está, el hombre va a defenderse, va a cuidar el uno por cero, que seguro que es la indicación, a todos a defender, a acomodar el lugar, a matar tiempo, y a buscar al Bombo Medina, me parece que buscaba, más que nada, pierdas frescas, Alonso, podría, es lo que entiendo, vamos a ver, aquí arranca otra vez, Alianza, largo el trazo, ya está en el frente, aquí ya está el mano a mano, tocó la pelota, tocó la pelota, gol, de Alianza, gol de Alianza, Reina el niño, ver en su primer balón, señores, la pone al fondo de las redes, un golazo, golazo en rompimiento, allá en una descolgada fantástica, y me parece que este arroz está cocido, Alianza está ganando dos por cero, vaya forma del Tauro, de morir en la orilla, el equipo de la Alianza, vaya a ti gol, la forma en que este Reinaldiño, que recién ingresaba, logra tocar esta pelota, con buena colocación, como se quita primero el arquero, bien, bien con la derecha, primero y luego, nuevamente otro derechazo, Reinaldiño, dando espectáculo, y el segundo gol de la Alianza, el Tauro, prácticamente vencido, fue a buscarlo todo el equipo del Tauro, pero también, muy, muy, se puede decir tal vez, pegó un poco de ingenuo el equipo Taurino, sí, se entregó, se entregó de la nada, seguro que Fran Perro debe estar en estos momentos, sí, muy molesto, porque fíjense que, yo le decía algo, que era lo que entendía, piernas frescas, y ahí está la velocidad, un Tauro que se entregó totalmente, como yo le decía, da lo mismo perder por uno que por dos, buscar por lo menos el empate, pero, ahora, la dirigencia se la devuelve con este T-Gol, conectado contigo Panamá, señores, el Alianza, cuidado que va otra vez a la carga, allá está el Bombo Medina, está Bradley, allá le mandan el balón largo, sale el guardameta Hughes, así es el fútbol, Alonso. No, y el golpe es durísimo para el Tauro, porque lo que viene es el clásico, y Alianza, el campeón, merecida victoria, definitivamente para el equipo del profesor Jair Palacios, que hoy, el hombre es el que sabe, es el que conoce a sus jugadores, es el que está con ellos, más allá de lo que, de lo que uno ve, en estos, en este prisma mágico que es la televisión, el juego que hizo la Alianza, no fue de matar el partido, ni el tiempo, sino de matar con goles. Y va a buscar algo más, y lo consigue, aquí, Bernie pierde la pelota, vamos a ver, Alonso se ve en el, que construyó desde la defensa, a todos, y cómo se ve, a todos. ¡Suscríbete!